Hey que pasa cachones yo soy Finn y como pueden ver continuamos con el servidor avanzado y ya tocaba traerles el nuevo personaje que a mi opinión está bastante roto como pueden ver su habilidad es una habilidad pasiva pero es buenísima y se preguntarán pero que hace esta habilidad pues la primera parte consiste en que nos da dos puntos de EP cada segundo la verdad es bastante y se sube bastante rápido esto hasta que se llene la barrita una vez que se llene la barrita se tornará de color morado y aquí está la segunda parte de la habilidad que tras dispararle a un enemigo que tenga escudo ya sea el escudo de Antonio o el escudo de Shani o que tenga chalecos o cascos o cualquier parte de la armadura ya saben que son chalecos o cascos de cualquier nivel pero tenemos que tener ojo con esto ya que si el personaje enemigo no tiene escudos y no tiene chalecos ni cascos la habilidad no se activará pero creo que estoy hablando demasiado y no les he explicado exactamente bien lo que hace esta habilidad o la segunda parte al menos pues tras dispararle a un enemigo como les había dicho que tenga chaleco o casco y así el PS consumirá 5 puntos por cada segundo que le estemos disparando a un enemigo eso sí si dejamos de dispararle a un enemigo también seguirá consumiéndose hasta que la barra llegue a cero pero tendremos o le haremos muchísimo más daño a las armaduras de los enemigos como les dije ya sea chaleco o cascos o hasta los escudos y lograremos romperlo o gastar la durabilidad de los escudos o de las armaduras muchísimo más rápido es por eso básicamente que les digo que este personaje va a estar bastante roto ahora que entre al servidor oficial bueno si es que no nos lo nerfean desde el servidor avanzado pero bien pasemos un poco a las pruebas bueno aquí básicamente empecé a hacer las pruebas con el señor Antonio con su habilidad pero como tenía un arma un poco potente digámoslo así el escudo se rompía con un solo disparo ya que el escudo de Antonio simplemente nos da 30 puntos de escudo y básicamente pues se rompía de un solo disparo como les digo y también como pueden ver en el lado de la derecha la armadura se va tornando de forma morada mientras que les disparamos y van saliendo como pequeños fragmentos de vidrios o pequeños fragmentos de armadura rompiéndose básicamente pero creo que con Antonio ya muchos youtubers mejores que yo han hecho muchísimas pruebas así que pasemos a la prueba principal de este vídeo que pasa si enfrentamos en un versus al señor Kairos contra el bicho o contra el escudo del bicho pues vamos a verlo ahora mismo como ven tenemos los dos lados de prueba uno con el EP totalmente cargado y el otro con el EP sin cargar como ven el escudo del bicho puede con los disparos de Kairos o quizás no es así pues recuerden que tenemos que darle a un enemigo para que su habilidad se active como ven simplemente disparándole al escudo del bicho la habilidad no se activa pero que pasaría si le disparáramos primero al enemigo y luego activara la habilidad de Kronos pues vamos a verlo pero recuerden como les dije para que la habilidad de Kairos se active automáticamente el enemigo tiene que tener armaduras o escudos corporales con el del bicho no se activó muy bien como ya vieron anteriormente así que si el enemigo no tiene ni casco ni chaleco la habilidad no se va a activar como ven con un solo disparo que le demos se activa la habilidad automáticamente y cuando el bicho lanza su escudo simplemente tenemos que dispararle al escudo y en cuestión de segundos este escudo desaparece ya sabemos que el escudo del bicho resiste hasta 800 puntos de daño pero como ven aquí esta habilidad o este personaje lo volvió completa mantequilla ahora para finalizar recuerden un consejo bastante grande que les voy a dar esta habilidad cuando se pone en morado la barrita o cuando está en el segundo modo la habilidad pues básicamente si le disparamos a un enemigo seguirá consumiendo como les dije 5 puntos de PE cada segundo esto hasta que la barra llegue hasta cero luego que llegue a cero se va a reiniciar de nuevo y empieza en la barrita normal amarilla hasta que se llene y se ponga otra vez en color morado pero esto no se puede rellenar ya sabemos que si le equipamos también con la habilidad de Miguel que nos da 200 de PE tras eliminar a un enemigo bueno se rellena pero se seguirá consumiendo los mismos puntos de PE los mismos 5 puntos de PE hasta que la barra quede en cero si consumimos un hongo lo mismo un inhalador lo mismo si ponemos una fogata se rellenará los puntos de PE pero luego bajarán automáticamente de nuevo hasta quedar a cero así que básicamente tenemos que tener eso en cuenta porque la verdad es muy importante cuando le disparemos a un enemigo el PE bajará automáticamente como les dije hasta que la barra se consuma completamente y no se puede rellenar de nuevo hasta que el personaje o la habilidad del personaje lo haga automáticamente y pues nada gente hasta aquí voy a dejar este pequeño video mostrando o explicando todo acerca de la habilidad de este personaje y contra que enemigos es bastante bueno y pues nada como les dije nos vemos en la próxima espero que le den muchísimo amor a este video y a los otros y pues chau chau